Tenebroso es el camino, pero él conmigo va Las hechanzas del enemigo no me podrán tocar Mi casa y mi familia, robo tejidas están Grande, mayor es el que vive en mí Más fuerte es el que pelea por mí No hay problemas que yo no pueda vencer Pues él vive en mí Es más fácil caminar el amar del Señor Ya no tengo más temor Pues a un lugar seguro me llevo Vivo en confianza con él Pues siempre conmigo van El Señor Señor Mayor es el que vive en mí Más fuerte es el que pelea por mí No hay problemas que yo no pueda vencer Mayor es el que vive en mí Más fuerte es el que pelea por mí Con su gracia puedo caminar A un lugar seguro y descansar Pues él vive en mí Mayor es el que pelea por mí Mayor es el que hay El vago y presión por amor Por eso es el Señor, mayor es Él Mayor es Él El favor preso por amor Por eso es el Señor, mayor es Él Mayor es Él El favor preso por amor Él es mi hermano Él es mi hermano Mayor Él es Jesús 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 Él es Jesús